¿Está el tuyo, Héctor? ¿No? El mío. El mío. Sí. Pepe, ¿qué, comencem? Sí. Sí. Está muy bien. Pues mira. Buenas tardes. Amigos, amigas... Bueno, amigas no ya ni caras ni nada, pero... porque también me ha llegado a la entrada aquí. Bueno, os agradecemos en nombre de la Secretaría de Cataluña y de la Fundación Salvador Segur la vuestra existencia. Lo que queremos hacer hoy es presentar un libro que se llama Anarquismo y Política y que trata sobre la vida y la obra de Camilo Berneri. Camilo Berneri, malauradamente, es un activista y un teórico libertario muy poco conocido en este país y también en otros. Es una persona que tiene una especial vinculación en Cataluña, en Barcelona y con España. Me pasó el castellano para que Estefano me coja mejor y por si digo alguna torpeza y luego lo corrija. Hoy hace 75 años, un mes y dos días que apareció asesinado en Barcelona, el 5 de mayo de 1937, una víctima más de la represión instabilista, una víctima más de los hechos de mayo del 37. Y quizás es así o por eso quien más conoce de él o quizás por su famosa carta a la Federica Montseigne, muchas veces mutilada, muchas veces trastocada, muchas veces reinterpretada, por lo que más conocemos a Berneri. Yo quiero deciros tres o cuatro cosas porque quien debe hablar fundamentalmente es Estefano. En primer lugar, que nos hallamos ante un personaje clave del movimiento libertario, pero también de los movimientos sociales, de los movimientos revolucionarios del siglo pasado. Una persona que vive quizás en la etapa más interesante y al mismo tiempo más convulsa de la historia de Europa y de la historia, sobre todo, del movimiento obrero y de su capacidad revolucionaria. Son los años 20 y 30 del siglo pasado. Un personaje que no es un teórico al uso, a pesar de que tiene una obra en gente que podréis comprobar aquí dentro, dentro de este libro. Sino que no es un personaje coherente y ético, sino que es un personaje coherente y ético, tal como él pedía que debía ser la política. Es alguien que en el año 22, creo, se niega a firmar o a jurar su vinculación al Estado fascista italiano. A partir de ahí pierde su trabajo como profesor. A partir de ahí se inicia un proceso de persecución, de confinamiento, etcétera, que acaba con su exilio en Francia a partir del año 26. De Francia tiene que entrar y salir en varias ocasiones hasta el punto, lo veréis en el libro, que hay alguien que habla de él como de quizás el exiliado, más exiliado, más expulsado de los países de Europa en ese momento. Es colaborador de una gran cantidad de revistas y de publicaciones anarquistas, libertarias y de otras ideologías. Es un apasionado de la revolución española que no duda en el momento, en el 36, en que ésta se inicia en venirse a España. Que colabora de manera leal y a la vez crítica con la CNT y la FAI en esta revolución y que, como os he dicho antes, muere asesinado el 5 de mayo. Pero no se trata simplemente de un activista. Es decir, si hacemos esta parte de su vida parece que estemos ante alguien más o menos que nos sonaría, alguno de nuestros militantes más activos del movimiento libertario español. En cambio, es un profundo teórico. Yo destacaría tres o cuatro cosas porque luego Estefano seguro que entra más. En primer lugar, es un teórico del anarquismo diferente en el sentido en que es fundamentalmente un polemista. Pero un polemista no solo hacia el interior del movimiento libertario, que también tiene sus polémicas con Malatesta, con Luce Fabri, con Luigi Fabri, que polemiza, aunque no puede polemizar directamente con Kroholtz, sino con determinadas ideas de Bakunin, etc. Sino que es un polemista con los principales teóricos del liberal, los socialistas o comunistas de la época en Italia, en concreto con Gransky, con Rosselli, con Gobetti. Eso no es muy común, como sabéis, dentro del pensamiento libertario. En general, los teóricos libertarios, como mucho, polemizan entre sí. Y lo que hacen es, él se queja en una de estas páginas. Dice, no puedo entender cómo seguimos reproduciendo textos teóricos del anarquismo sin hacer ni tan solo cambiar la introducción o hacer unas notas a pie de página tratándolas de llevar a la realidad. Su saber y su interés es, yo diría, profundamente humanista y a la vez muy enciclopérico, como los iniciadores del movimiento libertario. En el sentido de que, lo veréis en el libro, escribe sobre pedagogía, sobre técnicas, sobre cultura, sobre religión, sobre ciencia, sobre humanismo, sobre política, sobre obrevismo, sobre sindicalismo, sobre violencia, sobre el sovietismo, sobre el Estado, sobre la revolución. Es un hombre con un profundo interés que, en vez de reproducirse a sí mismo y reproducir sus propias ideas, las pone en cuestión en algo que, seguro luego también Estefano explicará mejor, en algo que el texto unitariano Estefano definía como el problemismo. Es decir, Berneri planteaba que la ideología debe basarse en el análisis de los hechos y en las respuestas a los problemas reales. La ideología no puede ser algo etéreo, que está ahí, que no sirve siempre, vemos que es como una especie de cataclasma de medicina que sirve para toda cosa y que yo la pico en todo momento. Él se queja, en algún momento dice que buena parte de la ideología anarquista es una ideología simplemente futurista, pero que parece que nunca entra en los problemas del presente. No sé si es, ahora no me acuerdo si es el mismo Berneri que lo define así o si es Estefano quien habla del anarquismo posible para definir un poco este pensamiento y a mí me recordaba mucho algo que vivimos también en el Estado español, también en los años 30, de aquella gente que habló del posibilismo libertario, en trabajar desde lo libertario, en los hechos reales, en las situaciones que se están produciendo, en darles solución, aunque ese darle solución implique, o además implique replantearnos alguna cosa que considerábamos básica de nuestra ideología o, bueno, a los que sois más mayores recordaréis aquello de los principios tácticas y finalidades que tantas veces nos repetían cuando entramos en la FNC y demás. Él pone en duda esa serie de cosas y yo creo que hace un profundo intento de renovación. Y acabo diciendo estamos, por tanto, ante un libro histórico, sí, estamos, por tanto, ante un libro de teoría política, de teoría social, sí, estamos ante un ejercicio simplemente académico y yo diría no. Y diría no porque por desgracia el movimiento libertario tras el fracaso del 39 ha vivido una especie de enquetamiento en una situación en Europa en la cual lo que dominaba eran los dos bloques, el capitalismo y el bloque soviético y eso duró hasta, sabéis bien, avanzados los años 80, principios de los 90. Eso hizo, de alguna manera, que una buena parte de la ideología libertaria simplemente fuera una ideología reproductora, se reproducía a sí mismo, seguíamos reproduciendo a los clásicos. Era difícil, por no decir prácticamente imposible, que tuviéramos nuevos activistas y nuevos teóricos y experiencias activas tan importantes como las que se habían tenido en los años 10, 20 y 30. Quizás lo más renovador dentro del movimiento libertario se producía en los Estados Unidos y en Latinoamérica, pero no en Europa. Entonces, yo creo que lo que hace Estefano que es recuperar a Berneri, que probablemente era de los teóricos libertarios más avanzados y más interesantes de finales de los años 30, nos hace avanzar grandes pasos. Cuando uno lee lo que le han dejado leer como los clásicos y uno lee posteriormente a Berneri y se da cuenta que Berneri avanzaba muchas cosas, creo que algunas de esas cosas hoy en día, no tomándolas como un dogma de fe o como algo religioso, sino tomándolas como algo que nos obliga a experimentar, que nos obliga a reflexionar, son muy interesantes. Creo que ese es el motivo, aunque yo lo pude explicar mejor, que Estefano le haya llamado, haya subtitulado a esto el programa mínimo de los libertarios del tercer milenio, creo que en Berneri, no solamente en Berneri, sino en las reflexiones también de Estefano, hay algunos apuntes muy interesantes hacia cómo se debería comportar el movimiento libertario en este nuevo siglo. Y acabo, para no extenderme más, porque yo no soy el protagonista de esto para nada, bueno, pues presentándoos a Estefano, que la mayoría lo conocéis, amigo, sobre todo con el que hemos compartido en muchos momentos el sindicalismo internacional de la INCAC internacional, de su lidería internacional, maestro, secretario general de mi pocas escuela, autor de este libro y de un libro posterior que se llama el socialismo humanista, perdón, el socialismo libertario humanista hoy entre la política y la antipolítica y, bueno, que yo estoy encantado de haber tenido la oportunidad de corregir el libro, estoy encantado de tener Estefano entre nosotros y le cedo la palabra.